AA Producciones, México Mujá Mi combatería Mi sombra que a toa yo me la llevo Bambino al fin dueño de este juego Va dando la líoja con el pan nuevo Suelta, suelta Dicen que usted no rompe un plato Pero tu cara se ve lo que habla Después de par de palos Un caco, un sato Dejala caer Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Ustedes Aquí no me derronquen Cuando con el combo Te lo rompen A ese récords La mejor producción Vilaria Lo Sonar Aplicale Reggaeton, zumbala y revienta Aplicale Reggaeton, zumbala y revienta 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 Insonear Insonear Dígelo ¡Cumbia! ¡Háganmelo gordita! ¡Cumbia!